Música Vamos a ponernos modo story time Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo al canal Mi nombre es Caro y el día de hoy vamos a dar inicio a la sección de story times de aquí del canal Y para eso voy a entrar en modalidad story time Que va a ser de estos lentes que me quedan un poco grandes pero Fueron los que conseguí Y bueno, como lo vieron en el título del video El día de hoy el story time se va a tratar acerca de como nosotros llegamos a vivir aquí en Escocia Y cuáles fueron mis primeras impresiones Comenzamos Y bueno amigos, todo data ya por el año del 2017 Increíble como el tiempo vuela, verdad Nosotros estábamos viviendo en Villahermosa, Tabasco, México El estado de donde somos Y bueno pues mi esposo ya tenía varios años trabajando para la misma compañía En ese entonces él estaba trabajando como conmuter, es decir, él viajaba Él trabajaba 30 días y descansaba 30 días Entonces eso nos daba una gran ventaja y a la vez desventaja, ¿no? Porque pues obviamente se le extrañaba durante esos 30 días Y para él era también pesado estar un mes fuera de casa Pero cuando llegaba disfrutábamos ese mes a más no poder Y bueno así estuvo, me parece que un poquito más de un año Si me ven a hacer esto varias veces en el video discúlpenme Pero me quedaron un poquito grandes Ni modo Bueno, así estuvimos más o menos un año y cachito Las fechas, bueno más bien los tiempos a lo mejor luego variarán Porque tengo pésima memoria Pero ahí más o menos les voy diciendo Entonces estuvimos así ese tiempo hasta que por azares del destino Pues la compañía se quedó sin trabajo En ese lugar que era en África donde mi esposo estaba trabajando Y normalmente la compañía pues reubica a sus empleados Y a él, él estuvo buscando también, ¿no? O sea te dan la opción de que tú busques dentro de la misma compañía Otra locación o ellos te recomiendan y te acomodan en algún otro país Entonces salió la opción aquí en Aberdeen Hubo una propuesta y pues mi esposo me lo comentó Y nos lanzamos a la aventura Obviamente lo importante siempre es tener trabajo Y estar unidos como familia Entonces fue lo que nosotros pensamos Y decidimos pues que sí, que si nos íbamos a venir Pues tampoco era tan difícil si nada más éramos él y yo Bueno y obviamente Clarita, ¿verdad? Porque ahí sí yo dije, claro que nos vamos Claro que sí a todo Pero, 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 pero Nos llevamos a Clarita El tema de Clarita es un tema aparte que tal vez sirva para otro story time O para algún video informativo Yo creo que va a ser para un video informativo En cómo traer a tu mascota al Reino Unido Porque eso también fue un caos Pero lo logramos Y bueno, entonces así fue como se dieron las cosas No recuerdo, soy pésima para las fechas Cuánto tiempo tuvimos de que salió la propuesta Y nos, este, y nos venimos Creo que fueron como tres meses Porque fue el tiempo que tardó el trámite de las visas Para poder venir para acá Bueno, nosotros necesitamos visa Porque era una visa especial de trabajo para mi esposo, ¿no? Y obviamente mi visa estaba ligada a la de él Y esta visa no es como en el video anterior Donde yo les comentaba que no se necesita visa para turistas, ¿verdad? Porque en este caso era para trabajar Y para permanecer más tiempo aquí en el país Nuestra visa es por un total de cinco años Primero tres años De ahí se renueva Y tenemos dos años más para estar aquí No es una visa que nos permita quedarnos para siempre Y bueno, así es como estamos Bueno, una vez que tomamos la decisión De que sí nos veníamos para acá Pues en el tiempo que tuvimos Mientras salían las visas Mi esposo se dedicó a estar investigando Precios de las casas Estar buscando casas en internet Obviamente nada más para ir conociendo, ¿no? Para no llegar desde cero aquí Estuvimos investigando también sobre carros Y también pues estuvimos dejando en orden Nuestros papeles Nuestra casa allá en Villahermosa Un departamento donde vivíamos De ahí van a salir otros story times Porque decidimos dejarlo tal y como estaba Y rentarlo amueblado Pero no nos fue muy bien Y una vez que ordenamos todas nuestras cosas También decidimos qué es lo que íbamos a traer En total nosotros venimos con seis Seis maletas grandes y dos pequeñas Donde traíamos de todo nuestra ropa Y yo literal Sí, lo confieso Literal me traje el molcajete Y me traje qué otra cosa Ah, mi tortillera Mi maquinita para hacer tortillas Porque dije No, no, no Esto no puede faltar en la casa de todo mexicano Entonces sí, literal Me traje hasta el molcajete No me da pena decirlo Porque cuando hago unas salsas molcajeteadas Saben a gloria Bueno, nos aventuramos a nuestro viaje Recuerdo el día del aeropuerto Recuerdo que ese día yo dije Ay, me voy a cortar el cabello de una vez Porque luego cuando uno sale a otros países No te cortan el cabello Igual siempre hay este Siempre hay algún pretexto que te dicen Que no estoy acostumbrada a ese tipo de cabello Cosas así Entonces yo dije De una vez me voy a cortar el cabello Me acuerdo que me fui corriendo a Plaza Altabrisa Ahí en Villahermosa Y no encontraba estética con tiempo Porque todavía de ahí tenía que ir a mi casa A despedirme de mi papito Porque él no podía ir al aeropuerto a despedirse Y ya de ahí nos íbamos al aeropuerto Entonces al final nos agarraron las prisas El corre-corre Y llegamos todos estresados como siempre al aeropuerto Al más puro estilo mi pobre angelito Pero en fin, lo logramos Y ya de ahí estaba toda la familia La familia de mi esposo Mi familia, conexión de mi papi Este, para despedirnos Y pues nos fuimos Y bueno, el viaje Pues no está pesado Cuando uno viaja sin hijos Y con tu pareja Pues, o sea, no hay ningún problema Y sobre todo que te lanzaste a una aventura ¿No? Me acuerdo que llegamos aquí a Verdín en la noche Estaba lloviendo así a un friazo Yo traía una chamarra amarilla Voy a dejar por aquí algunas fotos Este, que es tipo rompevientos Estaba calientita Pero en las piernas yo tenía mucho frío Creo que no me había puesto térmicos No sé, no recuerdo bien Nos fueron a buscar al aeropuerto Unas personas de la compañía Pero eran dos adultos ya mayores Que, ah, pobrecitos Este, ahorita les digo por qué Ellos nos llevaron en un carro Al departamento donde nos íbamos a quedar Normalmente te hospedan en un tipo hotel Que son como departamentos Pero es un hotel Pero a nosotros nos tocó en un lugar aparte Porque, obviamente, les dijimos Que veníamos con mascota Entonces tenían que buscar un lugar Que aceptara a las mascotas Y, bueno, nos llevaron Nos tocó en el tercer piso Pero no tenía elevador el lugar Y ya se imaginarán que llevábamos Seis maletas grandes y dos pequeñas Y caíamos de todo Incluso el molcajeta No les quiero contar Cómo quedó la espalda de mi esposo Ni la de los pobres señores Que se ofrecieron a ayudar a mi esposo Ay, no, qué pena Pero muy amables Como toda la gente por aquí Este, entonces ya nos instalamos Todo era novedad Todo era muy nuevo El tipo de, el tipo de vivienda La comida El transporte Este departamento que les digo Quedaba en el mero centro de Aberdeen ¿Cómo se llamaba la calle? Creo que era la calle Bonacourt Sí, me parece que sí Estábamos solo unas calles atrás De la calle principal Que es la Union Street Entonces caminando Nos íbamos al centro A donde estaban los restaurantes Incluso nos fuimos caminando Hasta la playa Y este Ay, no, amigos La verdad que era un momento emocionante Y a la vez Ya te daba la nostalgia Que ya sentías que Iba a pasar un buen tiempo Antes de volver a ver a tu familia Ya saben, ya saben Lo de la Jamaicona Y todo eso No solo a mí También mi esposo Yo creo le di en ese momento ¿No? Este Pero, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros llegando aquí Teníamos un mes en ese departamento Para poder buscar casa Y poder ya Este Instalarnos por nuestra cuenta Pero salió trabajo Para mi esposo Así de Ya tienes que irte Y entonces mi esposo Tuvo que viajar Y me quedé sola Y yo Bueno, yo antes de venirme Aquí Por pura cosa del destino Que yo tenía Había dejado de trabajar Entonces tenía mucho tiempo libre Y mi esposo me dijo Deberías meterte a estudiar inglés Y yo Sí, ¿verdad? Voy a aprovechar el tiempo Y me metí a estudiar inglés Al Harmon Hall Harmon Hall Patrocíname No es cierto Y este Justo estaba yo terminando el curso Cuando salió todo este asunto Entonces Por lo menos ya no venía yo Tan en blanco del inglés Ya tenía noción de muchas cosas Pero Les digo Aquí el inglés no es tan fácil Como el de Estados Unidos Que es el que normalmente Nos enseñan en México Bueno, dicho esto Pues me quedé sola Con el batallar De que teníamos que estar Buscando casas Moviéndonos en un carro Y mi esposo se había ido Y luego llegó Clarita Clarita llegó un poquito enfermita Tenía que llevarla al veterinario Un caos total Pero no salvo que Mi cuñado vino a visitarnos En ese tiempo Tuvo vacaciones Entonces El que es más ágil Con el inglés Y con la movida Y todo Saludos Jesús Espero que estés viendo el video Vino Y me estuvo ayudando A dar vueltas Viendo casas Departamentos Etcétera Pero la verdad Que no encontramos Nada que se adecuara A las necesidades Hasta que ya Mi esposo logró regresar Mi cuñado se tuvo que ir Y en una de esas Encontró mi esposo Un anuncio De una casa Que yo dije Esa es la casa De mis sueños Esa es la casa Que yo quiero El problema Se pasaba De nuestro presupuesto Pero bueno Aquí tú puedes Ofertar Puedes decirle Te ofrezco tanto Y ya La inmobiliaria Porque nunca tratas Con el dueño Tratás con la inmobiliaria Te dice si sí O si no Entonces Agendamos una visita A la casa Fuimos a verla Y yo me sentí soñada Yo dije No, esta casa Yo la quiero Por favor Por favor Dios mío Dijimos Vamos a hacer la oferta A ver si pega el chicle Y afortunadamente Sí pegó Y estuvimos en esa casa Casi dos años Una casa muy bonita En muchos recuerdos Ahí llegó mi bebé Recién nacido De ahí salimos Para el hospital Voy a dejar una foto A ver si encuentro alguna Y bueno Estas fueron Las primeras impresiones Y fue Cómo Llegamos a Aberdeen ¿Por qué nos mudamos acá? Creo que voy a dejar Hasta ahí el story time Porque ya me estoy Alargando Contando toda mi vida Y bueno Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Por favor Si les gustó el video No olviden darle like Compartir Suscribirse Y activar la campanita Para recibir las noticias Notificaciones de videos nuevos Bye Bye